La Universidad de Chiapas Rutilio Escantón Garenas Le acompaño esta mañana y saludamos al rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Maestro Juan José Solorzano Marcial Y somos nosotros la Presidenta del Honorable Congreso del Estado la Diputada Sonia Catalina Álvarez Saludamos a la Secretaria General de Gobierno Victoria Cecilia Flores Pérez Nos acompaña la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado La Maestra Rosair Dominguez Ochoa Saludamos a la Secretaria General de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas La doctora Magnolia Solís López Está con nosotros el Secretario Académico de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Doctor Rafael de Jesús Araujo González De manera especial saludamos esta mañana a integrantes de la Honorable Junta Directiva A integrantes del Honorable Consejo Universitario A integrantes del Patronato Universitario Funcionarios de Gobierno Federal, Estatal y Municipal Rectores y ex-rectores de universidades, docentes, alumnos, trabajadores administrativos Y funcionarios de la Universidad, la UNICACH Secretarios de los sindicatos académicos y administrativos que hoy están con nosotros A los medios de comunicación A quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo Sean todos bienvenidos Invitamos a todos los presentes a ponerse de pie para entonar nuestro glorioso himno nacional mexicano ¡Granos al Hinoises de Dios, el asilo a pesada y el violón! ¡Libre y vables, sus sentos, esta tierra al sol albo guilbe enmaño! ¡Libre y vables, sus sentos a la tierra al sol y guilbe enmaño! Si no, patria, tus cielos dormida, en la paz del alma, creen divino, y en el cielo se desnudo, con el dedo de Dios que es brillo. Hace osario, un extraño enemigo, profanado, consultando a su suelo, y en su patria que grita en el cielo, un soldado y un carácter, un soldado y un carácter, un soldado y un carácter, un soldado y un carácter. Equitamos al ritmo de tierra, el acero a prestar el amor, y se siente en su centro la libertad, al sonoro y regalos. Equitamos al ritmo de tierra, el acero a prestar el amor, y se siente en su centro la libertad, al sonoro y regalos. Pues invitarles sean tan amables de ocupar sus lugares. A continuación, se proyecta el video alusivo al tercer informe de la gestión universitaria, correspondiente al ejercicio 2021-2024, del maestro Juan José Solorzano Marcial, rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. En la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, nos ocupamos del futuro de nuestras juventudes. Durante el último trienio, ampliamos la cobertura educativa con siete nuevas carreras en Duzla Gutiérrez, Tonalá, Acapetagua, Wixlad y Entapachula, donde abrimos nuestras aulas por vez primera. Para garantizar la calidad de la oferta educativa, se actualizaron 38 programas de licenciatura, de acuerdo con el modelo educativo Unicash Visión 2025, el cual está en proceso de evaluación para su mejora. Con el diseño del modelo, plan y programas de estudio de bachillerato de innovación, ciencias, artes y humanidades de Chiapas, y CACH, que pusimos en marcha con la presencia del gobernador Juntillo Escarpón, estamos fortaleciendo los perfiles de ingreso al nivel superior con la educación de la guardia. El nuevo ICCACH es una realidad con la primera generación, integrada por 60 ciencias estudiantes en Duzla Gutiérrez y Entapachula. Vida Académica Hoy, nuestro alumnado es formado por 869 docentes y 213 profesores investigadores de tiempo completo, de los cuales el 97% cuenta con estudios de postgrado y 120 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Ha aumentado el 13% el número de académicos con reconocimiento de perfil deseable ante la Secretaría de Educación Pública y reconocimos el desempeño y la antigüedad laboral de 135 maestras y maestros en una ceremonia especial. Creación, investigación y postgrado. En 2023, la UNICACH fue la Universidad Pública Estatal de Apoyo Solidario con el mayor porcentaje de cuerpos académicos consolidados, con más de la mitad de los 24 cuerpos académicos con el mayor nivel de habilitación. Las y los docentes unicachenses promueven la cultura de la investigación entre el estudiantado con el desarrollo de nueve semilleros de investigación y la aprobación de seis proyectos de investigación con un financiamiento cercano a los dos millones de pesos. Durante 2023, las y los creadores de la UNICACH tuvieron una destacada participación en eventos académicos internacionales en Venezuela, Polonia y Costa Rica. Destacan el reconocimiento del Sistema Nacional de Creadores de Arte al Dr. José Israel Moreno Vázquez, quien es el primer docente de la Facultad de Música, distinguido como creador artístico, y el premio Manuel M. Ponce en el Festival de Música de Cámara de Aguascalientes para el Cuarteto de Cuerdas Estudiantil, Yon Jusche. Para fortalecer el postgrado y dar certeza al desarrollo e innovación, se obtuvieron certificados de derechos de autor. Se registraron marcas y tramitaron patentes. Además, el 82% de los programas de postgrado de la UNICACH cuentan con registro del Sistema Nacional de Postgrados de CONACY, institución que ocupó en 2023 143 becas nacionales a nuestros estudiantes de postgrado, lo que representa un aumento del 18% con respecto al 2022. Comunidad Estudiantil, asumimos el compromiso de generar condiciones para que nuestras juventudes accedan a formación profesional. En 2023, con el programa Tú Decides, logramos que el 68% de los aspirantes a ingresar a la UNICACH consiguiera un espacio en licenciatura y el 71% en postgrado. Esta estrategia, aunada a la ampliación y diversificación de nuestra oferta educativa, tuvo un impacto significativo en nuestra matrícula escolar, que alcanzó los 9.657 alumnos, un incremento del 9.7% en el último trienio. De ellos, 2.827 alumnos resultaron beneficiados con la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y los 1.249 más recibieron de la institución exoneraciones de pago de reinscripción por su alto desempeño académico y deportivo. En el proceso de movilidad participaron 23 estudiantes de diversos programas educativos. De los 93 estudiantes, con la instancia académica del programa del fin, 87 fueron vetados por nuestra universidad. Deportes y salud. Para una formación integral, gracias al programa de actividad deportiva y activación física, hemos logrado que cada espacio deportivo esté ocupado y atienda la demanda de nuestros estudiantes. En el periodo, 42 deportistas unicachenses compitieron en la fase nacional de la universidad, obteniendo medallas en judo y lucha. Además, se realizó el primer torneo deportivo de la Fraternidad Universitaria, el cual reunió a 635 deportistas de 7 universidades, y en el que las y los unicachenses obtuvieron 5 primeros lugares en juegos de conjunto. Se pusieron en funcionamiento dos consultorios médicos y se reforzó la promoción de la salud sexual y reproductiva, la salud mental, la prevención de adicciones y la donación de sangre entre la comunidad estudiantil. Se ha puesto énfasis en la salud y seguridad de la comunidad universitaria. Se fortaleció la capacitación a 287 integrantes de 13 unidades internas de protección civil y de más de 1.200 personas, entre docentes, alumnos y administrativos, a través de diversas capacitaciones sobre actuación en caso de riesgos y 21 cursos de primer respondiente en primeros auxilios. Como parte de nuestra tripulación institucional, la unicach participa en la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior y por segundo año, preside su comisión de oferta y demanda. La producción editorial constituye un vínculo importante de la academia con la sociedad. En el último año, la unicach produjo 16 publicaciones impresas y 20 obras electrónicas que se dieron a conocer en las principales ferias de libro del país, incluyendo la Feria Internacional de Libro en Guadalajara. La unicach promovió la exposición plástica sin precedente en los últimos 10 años y infancia y adultos de los pintores Agustín Castro y Agustín Portillo. La muestra se exhibió primero en el Museo de San Cristóbal, MUSAP, y después se trasladó al Museo de La Pachula, logrando reunir más de 25.000 visitantes. En el 2023, la unicach se vinculó con los sectores públicos, privado, educativo y social mediante 26 convenios de colaboración, 2 de carácter internacional y 24 nacionales. Mención especial requiere la firma del Convenio General de Colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Universidad Complutense. Cultura y Arte En apego al Plan Rector de Desarrollo Institucional, se pusieron en marcha acciones para reorientar el uso y disfruta de los espacios universitarios destinados a las culturas y las artes. En el edificio de Rectoría Bicentenario, se creó con la aprobación del H-Consejo Universitario, la Galería Universitaria Ramiro Jiménez Pozo, como un reconocimiento y homenaje cóstumo al destacado artista y grabador chipaneco, reorientando y aprovechando el espacio disponible. Este nuevo espacio fue sede de la Centro General Nacional de Artes Gráficas, Shinzaburo Taqueda, y la exposición El Sureste en Taqueda. La producción artística generada por alumnos y docentes de la Facultad de Artes, estuvo presente en 11 exposiciones en Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y San Cristóbal de las Casas. En el marco de la tercera edición del Festival de Ciencias, Artes y Humanidades, se realizaron los conversatorios Lo que Canta México, con los compositores Gil Rivera y José Luis Almada, y la composición de música para películas, con el orquestador japonés Dorilito Tsumitomo, quien además ofreció el concierto de la osura Dragon Ball Unikash, en el Teatro Universitario, acompañado de la orquesta, coros y ensamble de la facultad de música. Para honrar su trayectoria y aporte a la cultura, en presencia del gobernador, Rutilo Escandón Cadenas, el Honorable Consejo Universitario, otorgó el grado doctor honoris causa a Fernanda Bavia Farrera, y con posterioridad, al músico y compositor, Jesús Arturo Márquez Navarro. Administración, gestión universitaria y gobernanza. Las acciones para el desarrollo institucional que realiza la Dirección General de Planeación y Evaluación contribuyeron a la reducción significativa del déficit heredado. Logramos finanzas sanas con las gestiones realizadas y el buen funcionamiento financiero. Nuestra Casa de Estudios ha cubierto puntualmente los pagos convenidos con el IMSS por adeudos de ejercicios anteriores. Y no han generado deuda nueva, cumpliendo cabalidad con sus aportaciones ante dicho instituto y el Infonaví. Por primera vez en la historia universitaria, en el ejercicio fiscal 2023, el subsidio ordinario alcanzó la paridad presupuestaria, es decir, la asignación igualitaria de los únicos aportados por los gobiernos estatal y federal con un presupuesto ordinario de 644.5 millones de pesos. Es de resaltar que después de cinco años, se accedió a recursos del Programa Federal de Expansión de la Educación Media Superior y Superior por más de 24 millones de pesos, lo que permitió resolver buena parte del problema de obsolescencia de equipos y ampliar el equipamiento tecnológico, audiovisual, didáctico e inmobiliario de 19 programas educativos de licenciatura en 11 sedes. En el 2023, se intensificaron los trabajos de mantenimiento y reparación de la obra pública y equipos con una inversión de 5.4 millones de pesos para la identificación de espacios universitarios como cafeterías, edificios de rectoría, diversas áreas del campus universitario, ciudad universitaria y las subsedes de Luzquiano Carranza, Mapas de Pepe, Tama Chula, a lo que hay que sumar las acciones del Instituto de Estructura Física Educativa del Estado de Chiapas en nuestras instalaciones en Duxla, Piedras y Donalá. En los últimos tres años, las y los unicachenses hemos aprendido a sobreponernos, a ser resilientes, a probar que nuestro interés superior, la educación, nos une y de esta manera avanzamos. Con la histórica aprobación de la Reforma a la Ley Orgánica de la Unicach, realizada por el Congreso del Estado, el marco jurídico universitario se actualizó y hoy la institución goza de autonomía plena y de la facultad de impartir educación media superior. La Unicach ha superado obstáculos importantes y hoy goza de certidumbre, de una comunidad vibrante que con ánimo renovado le apuesta al futuro como un tiempo de renovación y crecimiento. por la cultura de mi raza Unicach A continuación, escuchemos el tercer informe de la gestión universitaria correspondiente al ejercicio 2021-2025 a cargo de rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Maestro Juan Pocero, Solor Salón Marcial. Muy buenos días a todas, a todos. De veras, de veras es muy emocionante compartir con ustedes este informe, este espacio, esta compañía en donde nos hemos dado cita maestros, alumnos, funcionarios, directivos de la universidad, integrantes de la sociedad civil que forman parte de nuestro patronato, rectores, qué gusto saludarnos a mi querido con Roberto, don Javier Espinoza, rector también de la universidad y honoris causa de la universidad, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos en cumplimiento al artículo 25, fracción 19 de la ley orgánica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, que establece que el rector debe presentar un informe al consejo universitario de las actividades de la universidad realizadas durante el año anterior. Consecuente con ese compromiso, llevo a cabo este informe para dar cuenta del desempeño de mi responsabilidad en una actitud de transparencia de cara a la comunidad universitaria y hasta la sociedad chapaneca. Acúdate a ustedes para llevar a cabo la rendición de cuentas de nuestro desempeño institucional durante el tercer año de gestión rectoral. Agradezco y saludo con mucho aprecio y respeto la presencia distinguida del gobernador de las y los chapanecos el doctor Utilio Escandador Caredes. Muchas gracias. Su presencia en este acto institucional de la rendición de cuentas subraya la importancia que usted ha dado a la educación superior en el Estado y en particular al destino de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Saludo a los integrantes de su gabinete que lo acompañan y también respaldan las tareas encomendadas a esta pedida de diversidad. A las y los titulares de los poderes legislativos y judicial al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y querido el presidente Cepeda muchas gracias por estar con nosotros así como a las y los diputados de la legislatura local. Saludo con mucho afecto a la secretaria de Educación la maestra Rosario Domingo Sancho Gracias secretaria Muchas gracias al Pleno del Consejo Universitario a los integrantes de la Junta Directiva y del Patronato a los directores de las unidades académicas a los representantes de los sindicatos del personal académico y administrativo y a toda la comunidad universitaria Muchas gracias señores dirigentes por acompañarnos A los rectores y rectoras de las instituciones de educación superior de nuestro Estado a los ex-rectores y miembros distinguidos de nuestra Casa de Estudios a nombre de toda la comunidad universitaria doy también la bienvenida a los invitados especiales que nos acompañan en este evento Entre ellos quiero destacar la presencia de la diputada Sonia Catalina Álvarez Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Muchísimas muchísimas gracias diputada A tres años de haber asumido el privilegiado cargo de tutelar y dirigir los destinos de nuestra querida Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y desde el principio asistido del equipo de trabajo que me acompaña así como del honorable Consejo Universitario del honorable Junta de Gobierno y del Patronato Universitario podemos decir que hemos alcanzado resultados apreciables Gracias al desempeño de mujeres y hombres que realizan sus tareas institucionales con la mayor entrega y responsabilidad articulando esfuerzos con imaginación conocimientos y visión estratégica para hacer realizable avanzar en la conquista de las posiciones sustantivas prioritarias de la Universidad Docencia Investigación y Extensión Docencia para transmitir a las nuevas generaciones el conocimiento acumulado por la humanidad a lo largo de su historia Investigación para desentrañar los grandes misterios que aún encierran nuestro universo y la Extensión para entregarle a nuestra naturaleza humana el espíritu y los saberes necesarios para construir un mundo cada día mejor para todos En este informe anual de labores se presenta un sumario detallado y contrastado de las acciones realizadas en el desempeño de mi encargo en estos tres años al frente de la Universidad de Ciencias y Arte de Chiapas en cada uno de los capítulos que establecimos en nuestro Plan Vector de Desarrollo Institucional 2021-2025 Nuestro punto de partida es concebir que la educación superior cumple una trascendente función social cuya articulación comienza con la formación integral de estudiantes y se consolida con la extensión de los servicios universitarios al trasladar a la sociedad la práctica docente la producción académica la creación cultural y artística es un círculo virtuoso en el que tanto la sociedad como la universidad se favorecen este informe rinde cuenta de lo alcanzado desplegando resultados relevantes de este último año comparados con los obtenidos en los años anteriores 2021-2022 para valorar lo cumplido y tener muy claro lo que aún nos resta por lograr ponemos énfasis en que nuestro quehacer institucional tiene por componente sustantivo la formación profesional del alumnado en las diferentes especialidades y grados del conocimiento que brinda nuestra red educativa en un proceso pedagógico que articula la enseñanza y el aprendizaje con la generación y aplicación de nuevos conocimientos sin perder de vista que en el origen y el destino de nuestra institución universitaria la convivencia cotidiana con las expresiones artísticas y el cultivo del aliento humanista ha logrado la transmisión del saber de las ciencias las artes y las humanidades que nutren a nuestras sociedades los estudiantes unicachenses representan el núcleo de nuestras acciones porque hacia ellos está dirigido fundamentalmente el quehacer institucional para ofrecerles la mejor opción formativa con visión de futuro perspectiva de género y basados en los valores del urbanismo mexicano y las nuevas directrices de la educación superior lo hemos dicho en anteriores ocasiones y lo reiteramos ahora la universidad nace y se funda en su propia comunidad en su armonía y comunión de propósitos y en la responsabilidad compartida de cumplir con nuestros objetivos y metas esta tarea no sería posible realizarla de manera aislada es un propósito y un proceso que requiere de la confianza la organización la comunicación y la suma de esfuerzos de toda nuestra comunidad hemos atendido en el periodo las prioridades marcadas por la comunidad universitaria respondiendo tanto a los retos de atención inmediata como a los compromisos y metas estratégicas planteadas para su logro en el mediano y largo plazo los resultados que entregué de manera impresa y electrónica al pleno de nuestro máximo órgano colegiado son resultado del trabajo realizado como un solo equipo y fruto del compromiso de asumir los retos con responsabilidad con orden administrativo y financiero transparencia y eficacia en la gestión procurando con ello un mejor destino para cada noble para esta noble y emblemática institución así en materia de ampliación y de diversificación de la oferta educativa en esos tres años de gestión la hemos fortalecido con la puesta en marcha de siete nuevos programas en el ejercicio 2021 con la creación de la diseñatura de tecnologías e innovación digital en la subsede de WISTA de la facultad de ciencias administrativas y tecnologías digitales y la licenciatura de biología marina en la subsede donde la de nuestro instituto de ciencias biológicas en 2022 ya habíamos ampliado la cobertura a la región subconusco con la creación de la subsede capachula ofreciendo la licenciatura de ciencias políticas y administración pública de la facultad de ciencias administrativas y tecnologías digitales y en 2023 se creó la extensión de la licenciatura de nutrición de la facultad de ciencias de la nutrición y alimentos en la subsede a Capetagua también se han creado dos nuevos programas educativos para la facultad de artes licenciatura en escritura creativa y licenciatura en artes escénicas y se retomaron las actividades en la licenciatura en manejo de recursos hídricos en la subsede de WISTA en cuanto al personal académico a la fecha la UNICACH cuenta con 869 docentes 399 mujeres y 470 hombres de los cuales 241 son profesores de tiempo completo 500 de asignatura y 128 técnicos académicos de los 241 académicos de tiempo completo 27 son investigadores de tiempo completo y 214 profesores investigadores de tiempo completo 97% cuentan con estudios de posgrado de los cuales 141 cuentan con doctorado 83 cuentan con grado de maestría y 8 tienen alguna especialidad logramos un crecimiento de la matrícula total de pregrado y posgrado pasamos de 8802 alumnas y alumnos en 2021 a 9182 en 2022 y 9657 en 2023 todo esto en 35 programas educativos de licenciatura y 22 programas de posgrado en cuanto al fortalecimiento a la práctica deportiva queremos destacar la organización compartida entre nuestras universidades que logramos llevar a cabo el primer torneo de la fraternidad universitaria de Chiapas muchas gracias a los compañeros reedores fue un extraordinario evento deportivo este primer torneo de la fraternidad universitaria de Chiapas tuvo la concurrencia y participación de nuestra UNICACH de la Universidad Autónoma de Chiapas de la Universidad Politécnica de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física de la Universidad Pablo Balmado Chávez de la Escuela Normal Superior de Chiapas del Instituto Autonomológico Nacional Cantos Tuxla y la Universidad Descartes Fue una fiesta del deporte que hermanó a las principales instituciones de educación superior de Chiapas tanto públicas como privadas También ponemos de relieve el destacado papel desempeñado por la estudiante de la Licenciatura en Psicología Vinisa Marcos de los Santos quien obtuvo el primer lugar en el Torneo Nacional de Aguas Abiertas Cruce Ciscao 2023 en la categoría 20 a 29 años El evento más representativo en el ámbito del deporte estudiantil es la Universidad Nacional que en este año se llevó a cabo en Hermosillo y Ciudad Mejó de Sonora La Unicarch participó desde la fase estatal con 129 estudiantes de los que 55 lograron su pase a la fase regional que se celebró en la ciudad de Mérida y Yucatán De ellos 42 ganaron su pase a la fase nacional se ganaron dos medallas en la Universidad en las disciplinas de Judo y Lucha Para la promoción del arte y la cultura La Unicarch promovió una exposición plástica sin precedente en los últimos 10 años la presentación de la obra Infancia Interruptus creación artística a cuatro manos de los pintores Agustín Castro y Agustín Portillo mejor conocidos como los Agustines sumando y coordinando esfuerzos con otras instituciones se logró conseguir para Chiapas esta muestra de arte que cuestiona y pone en el centro de la atención del espectador fenómenos de explotación abuso maltrato discriminación infantil hechos lamentables que están sucediendo en todas las regiones del mundo y sobre los que hay que poner atención todos para evitar y desactivar que eso siga sucediendo esta exposición se exhibió primero del Museo de San Cristóbal en Mosaque del 12 de marzo al 21 de mayo logrando una histórica cifra de 12.142 visitantes tanto nacionales como internacionales posteriormente la obra se trasladó para su exhibición en el Museo de Tapachula con una afluencia de 13.124 visitantes hoy la obra termina su estancia en Chiapas después de haber estado en la nueva galería universitaria que honra el nombre de Ramiro Jiménez Pozo el ilustre grabador chiapaneco en el histórico edificio de la Victoria Bicentenario y que es un espacio creado para albergar dignamente este tipo de manifestaciones artísticas en la vida en el futuro en la vida en el futuro a través de la clínica de atención psicológica la UNICACH ofreció a la comunidad en general los servicios de atención psicológica individual orientación vocacional y evaluación psicopedagógica el centro de atención psicológica ha proporcionado 1.791 servicios de atención individual a la comunidad por su parte la clínica de nutrición atendió más de 5.600 consultas y asesorías nutricionales para el público en general brindando asesorías en temas como hipertensión y obesidad se realizaron 26 brigadas multidisciplinarias en colaboración con ayuntamientos municipales o la rindo no gubernamentales instituciones públicas y privadas beneficiando comunidades marginadas de diversos municipios del territorio estatal en total se atendieron 1.349 pacientes y se realizaron 2.327 procedimientos dentales la universidad se vinculó con los sectores público privado educativo y social mediante la suscripción de 26 mecanismos de colaboración de los cuales 2 fueron de ámbito internacional y 24 nacionales destacando la firma del convenio general de colaboración de la UNICACH con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el recientemente suscrito por la Universidad Complutense de Madrid para la celebración de intercambios académicos y culturales en otro orden de ideas la UNICACH fue elegida por segunda ocasión por esta red por la red para hacerse del evento mujer posible que se llevó a cabo a finales del mes de agosto esta actividad esta actividad tuvo el objetivo de capacitar a las mujeres en diferentes temas que ayuden al desarrollo de sus negocios y motivarlas en su carrera emprendedora mediante la realización de talleres que fueron impartidos en las instalaciones del CUIC de Ciudad Universitaria la UNICACH el curso solicitado alcanzando un monto global autorizado de 24.295.329.34 pesos con lo cual se fortaleció el equipo tecnológico audiovisual didáctico inmobiliario de 19 programas educativos de licenciatura en 12 subsiedes regionales si me permiten quiero hacer aquí un pequeño paréntesis porque este programa de apoyo había sido un tanto suspendido para nuestra universidad sin embargo logramos que en este año se volvieran a reactivar y con eso obtener el beneficio que nos permitió volver a equipar algunas unidades académicas sobre ello aquí también los trabajos de mantenimiento permanente en edificios que son nuestro patrimonio universitario la rectoría de la avenida central esta ciudad universitaria las subsedes que han devuelto y en las subsedes con lo que se ha devuelto una imagen decorosa a nuestros espacios educativos y del trabajo por solo citar los más relevantes destaco la subsede Venustiano Carranza donde se realizaron estudios de exención del manifiesto de impacto ambiental y de riesgo de protección civil para la construcción del edificio de tres niveles y obra exterior con un costo el estudio 76.500 pesos la reparación y rehabilitación de la clínica hidroterapia y rehabilitación física con una inversión de 1.072.557 pesos en Nueva Aztepec se hizo el mantenimiento de dos subestaciones eléctricas de 75 y 5 kilovatios así como la instalación de alimentadores eléctricos para seis equipos de aire acondicionado y en Tampachula también se hizo la adecuación y modificación del piso de madera para el salón de artes escénicas del bachillerato y cach con un gasto de 27.538.66 pesos en lo que se refiere a las finanzas los ejercicios de racionalización del gasto operativo emprendidos en los primeros dos años de esta administración universitaria y las gestiones realizadas ante las instancias de gobierno correspondientes se han traducido en una reducción significativa del déficit heredado manteniendo salas las finanzas lo cual a su vez ha permitido aportar certeza a la gestión para centrar la atención de lo sustantivo de la vida académica a todo ello se agrega que al día de hoy contamos con finanzas sanas que estamos al corriente con nuestras cuotas de LIMS e Infonavit que trabajamos con control de transparencia y estricto pero la normatividad y que hemos mejorado y renovado y ampliado buena parte de nuestra infraestructura infraestructura ahora dentro del sumario que comprende este tercer informe y del cual he detallado las acciones más relevantes quiero subrayar dos hechos recientes que han elevado aún más nuestro optimismo en el porvenir de las universidades de ciencias y artes de Chiapas y que nos dicen que hemos optado por la estrategia correcta y más adecuada para su desarrollo uno es la reciente aprobación por el Congreso del Estado del Estatuto de Autonomía Universitaria de nuestra Casa de Estudios y dos derivado de lo anterior la consolidación del nuevo bachillerato en beneficio de la educación media superior y superior del Estado con este proceso de actualización del marco jurídico universitario la UNICACH fue dotada de autonomía plena y facultada para impartir educación media superior mediante la aprobación de la iniciativa de reforma a su ley orgánica realizada por el nuevo Congreso del Estado las y los diputados de la sextigésima octava legislatura del Congreso del Estado con un gran sentido de responsabilidad y emoción social sometieron a aprobación en el pleno de la iniciativa enviada por el jefe del Ejecutivo Estatal y analizada en la Comisión de Educación y Cultura la cual fue aprobada por unanimidad por los legisladores este hecho marca un parte de agua histórica en la vida institucional de nuestra universidad y permitirá a la institución autorregularse académica y administrativamente con la incorporación del bachillerato de innovación ciencias artes y humanidades de Chiapas y CACH nuestra capacidad de cobertura y absorción de la demanda educativa se incrementará sustantivamente la puesta en marcha del bachillerato de innovación ciencias artes y humanidades fue un paso trascendente para fortalecer los perfiles de ingreso de quienes cruzarán los diversos programas educativos en nuestra universidad el objetivo es ofrecer un servicio innovador que en el mediano plazo constituya una alternativa formativa extensiva para las comunidades chamanicas este bachillerato inició sus operaciones en el mes de agosto en las sedes de Gustavo Tieres y Capachula ratificamos así la perspectiva del futuro inmediato de que seguiremos ampliando nuestra capacidad fortaleciendo nuestra estructura y consolidando nuestra cobertura educativa en beneficio de las y los chapanecos sirva aquí la ocasión para reconocer el respaldo del jefe del ejecutivo estatal de la Secretaría de Educación Pública del Estado del honorable Congreso del Estado de la Secretaría de Educación Pública Federal y de sus subsecretarías de Educación Media y Educación Superior la asistencia y acompañamiento de todos fueron sustanciales para que consolidáramos estos logros y avances destaco aquí otro hecho fundamental en el ejercicio fiscal 2023 el subsidio ordinario alcanzó la paridad en las aportaciones federales y estatales lo que no sucedía desde el año 2006 es decir la asignación igualitaria de los montos aportados por los gobiernos estatal y federal restableciendo así el equilibrio en el presupuesto para atender aspectos estratégicos de la vida universitaria para el final de la presente gestión universitaria nuestros compromisos estarán plenamente atendidos y saldados dejaremos una administración con números negros en plena activación esta universidad deberá estar consolidada y transparente la universidad de ciencias y artes de chiapas es patrimonio de los chiapanecos de las y los estudiantes y egresados así como de la comunidad en la que se ascienda es por ello que compartimos plenamente los postulados del humanismo mexicano en educación que señalan que es nuestro deber formar mujeres y hombres profesionistas con valores humanos sentido solidario y entregados a la construcción de un entorno de bienestar y desarrollo que aprecie nuestra historia y origenes lo hacemos porque chiapas chiapas es una tierra que ha dado grandes mujeres y hombres y en estas grandes generaciones de científicos artistas humanistas y pedagogos nuestra institución a lo largo de su historia ha tenido y sigue teniendo un papel decisivo y brillante reciban todos aquí nuestro puntual agradecimiento todas las instituciones estatales que nos han acompañado fortalecido y apoyado en el orden federal agradecemos a la Secretaría de Educación Pública a LIMS a la INNA a la Sociedad de Educación Superior de la SED así también a la Asociación Nacional de Universidades y Instrucciones de Educación Superior la ANUYES que siempre ha respaldado nuestras estrategias y reflexiones para los retos y objetivos de nuestra misión educativa en el sugesto de México señor gobernador señor gobernador Tílis Cantón Carenas hoy la universidad tiene rumbo firme y seguro viabilidad de futuro y compromiso cotidianamente renovado usted ha sido el malvarte y el sostén para que pudiéramos alcanzar estos logros de los que hoy hemos dado cuenta las universidades brindan espacios y atienden las inquietudes de nuestra juventud para servir con lo mejor de las ciencias artes y humanidades a la patria y a nuestro estado muchísimas gracias en este momento invitamos a todos los presentes mantenerse de pies y son tan amables a continuación detonaremos el himno de la universidad de ciencias y artes de las ciencias 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 Unidad, mi alma madre, vos eterno amorendum. Unidad, mi alma madre, vos eterno amorendum. Unidad, mi alma madre, vos eterno amorendum. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, Rutilio, Escandón Cadenas. Saludo a toda la comunidad universitaria de la UNICACH, a rectores de universidades públicas, ex-rectores de la UNICACH, diputadas y diputados locales, y servidoras y servidores públicos de los tres niveles de gobierno. Agradezco y felicito muchísimo por ese trabajo que viene realizando aquí, en esta importante universidad, al maestro Juan José Solorzano Marcial, rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Muchas gracias por la presencia y el trabajo también para sacar adelante a nuestra entidad, a la diputada Sonia Catalina Álvarez, Presidenta del Honorable Congreso del Estado. De igual manera, a la Secretaria General de Gobierno, por ese trabajo responsable, comprometido todos los días, a Victoria Cecilia Flores Pérez. Muchas gracias. A la maestra Rosairé Domínguez Ochoa, que también está muy pendiente de todo el sistema educativo de Chiapas, Rosairé Domínguez Ochoa. Muchas gracias. Gracias. También agradezco mucho el trabajo puntual, responsable, cercano a toda la comunidad universitaria, de la doctora Monolia Solís López, Secretaria General de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Gracias. De igual forma, al doctor Rafael Jesús Araujo González, Secretario Académico de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, quien está siempre cumpliendo con toda la norma para sacar lo mejor en materia educativa. Saludo también y agradezco la presencia del rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Nandayapa. Muchas gracias. De igual forma, también al rector de la Universidad Politécnica de Chiapas, Antonio Magdiel Velázquez Méndez. Muchas gracias. Gracias. Al director general del Tecnológico de Monterrey Campus, Tuzla Gutiérrez, Manuel Villalobos García. También muchas gracias a los directores de la UNICACH, Javier Espinosa Manguján. Muchas felicidades. A Roberto Domínguez Castellanos. Gracias. A la diputada Rocío Cervantes. También muchas gracias. Y al diputado Mario Humberto Vázquez López. Gracias. De verdad les digo, es un honor para mí estar aquí en esta importante Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Me siento honrado que me inviten a este importante evento, donde se rinden cuentas, donde también se informa de manera transparente de lo que se viene construyendo, haciendo, todas las gestiones que se realizan en materia académica, las finanzas que se tienen que dirigir, administrar, para el mantenimiento de manera integral de la Universidad. Y vemos con mucho agrado, y eso es halagador, para todos los académicos, los administrativos, para los que dirigen la Universidad, el grupo directivo, y las alumnas y los alumnos, que la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas hoy tiene finanzas sanas. Se trabaja con responsabilidad, compromiso, pero también con honestidad. Y eso es lo que hace posible que el presupuesto alcance. Yo sé que en todos los tiempos, en todos los momentos, los que han pasado por estos espacios educativos, han contribuido para sacar adelante, haciendo un esfuerzo de la mejor manera, la Universidad. Todos han puesto su granito de arena. Pero hacía falta mayor apoyo para la transformación, en todos los sentidos, de esta importante Universidad. Por eso nos pusimos a trabajar en corresponsabilidad, juntos, aquí con el Rector, con el ánimo y el entusiasmo de que la Universidad funcionara de mejor manera, de forma más eficaz. Y hay dos cuestiones, dos importantes proyectos por los que solicitaban permanentemente y con razón. Y para mí es una gran satisfacción haberlas concluido desde el año pasado. Una es la autonomía plena, con la que hoy goza la Universidad. Esa fe ya ha sido, en materia educativa, una de las mejores iniciativas que hemos enviado al Honorable Congreso del Estado. Y la otra, el que ahora, ya los jóvenes, los adolescentes, tengan la oportunidad de estudiar el bachillerato aquí en esta universidad. Y que por cierto, tengo información, que está funcionando de forma muy positiva, con mucho avance. Y eso es lo que deseamos de Chiapas, que a través de la educación, que es la herramienta más importante, tengamos crecimiento, desarrollo y que se pueda impulsar al Estado de Chiapas. Y porque lo merecemos a un mejor futuro y a un mejor destino de todas sus generaciones. Por eso insistimos mucho en estar pendientes de la universidad, de poderle entregar los apoyos, pero que también se nos garantizaran que estos se iban a invertir en lo que más se requiere, que es precisamente la formación de los jóvenes a través de la academia. Por eso yo quiero felicitar a todos, porque se ha hecho una gran promoción y ha rendido frutos. Hoy tenemos una mejor universidad. Pero también quiero decirles que todos juntos vencimos todos los desafíos que había presentado esta universidad. Y de aquí en adelante, pues ya con la autonomía, que hay que hacerla valer, que no debe ser letra muerta, que se debe ejercitar en beneficio de la universidad, yo le auguro un crecimiento como uno de los espacios educativos más importantes ya desde ahora del sur sureste del país. No hay duda, amigas y amigos, que cuando hay buenos capitanes del barco, este siempre llegará con mucha ventaja a su destino. Por eso la universidad está llamada, igual que toda la educación en Chiapas, a seguir creciendo, fortaleciendo y también a darnos la oportunidad de ocupar espacios de mayor igualdad entre las chiapanecas y los chiapanecos. Por eso quiero decirles que hay muchas obras, que hemos hecho un trabajo intenso, pero que la mejor sobre todo es la que se puede proyectar de este trabajo compartido en todos los espacios de nuestra entidad, en todas las instituciones como base en la educación, que es el que en Chiapas y en México haya bajado la pobreza. Esa es la mejor obra y el mejor resultado de este humanismo mexicano y chiapaneco, el que ahora podamos vivir en mayor igualdad, con más oportunidades y también con inclusión. Imagínense ustedes, es fácil decirlo, pero poder concretar estos resultados es una gran tarea que se ha realizado en conjunto, en unidad, en equipo, compactados todas y todos para sacar estos mejores resultados. Imagínense en México, es inédito, histórico, que haya bajado la pobreza en un 5.6, como una media nacional. Pero en nuestra entidad fue el 10.6. Fuimos el primer lugar en todo el país. Y eso solo se puede hacer cuando se junta, cuando se trabaja en unidad entre el pueblo y el gobierno, solo cuando hay una verdadera armonía social. Y eso se ha dado precisamente como una verdadera vida de las conciencias y nos da la posibilidad de seguir desarrollando a Chiapas y a México. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias. Gracias. Vamos a invitar a todos los presentes a ponerse de pie. Les invitamos a continuación a entonar nuestro canto de paz y esperanza, nuestro himno a Chiapas. ¡Gracias! 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 por su presencia. ¡Suscríbete al canal!